Empezó, dispara, 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 pa' aquí, pa' allí, dispara. Dos días después que Gerardo Martínez Reigada protagonizara una balacera, aún continúa prófugo. Residentes de Jayalía declararon a América Noticias su temor, porque Reigayda puede regresar a su vecindario y suplican a las autoridades que lo arresten. El sospechoso abrió fuego contra los familiares de la expareja de su esposa, quienes residen en el parque de casas móviles Holiday Acres. Yo me mandé a correr con la niña, para de entrecasa el lece, la día el lece, metí en el baño, en la bañadera con las tres niñas. Cuando se oyó fue, los tiro por donde quiera. Si hubiéramos estado ahí, yo creo que hubiéramos salido alguna herida, o sabrá Dios qué cosa más hubiera ocurrido, porque él no respetó nada. Testigos informaron que el pasado lunes el sospechoso acompañado por una mujer llegó al sector de las casas móviles a bordo de esta camioneta, una Range Rover plateada con la placa 798 LMZ. Y después de discutir con otro hombre, abrió fuego. Las balas alcanzaron los automóviles como también las casas móviles. Una, por ejemplo, logró atravesar esta puerta y llegó hasta la estufa, dañándola por completo. En esta casa se encontraban varios niños refugiándose, mientras el hombre continuaba disparando. Cuando yo llegué hasta aquí, inmediatamente que vi ese hueco, dije, esto es algo normal, déjame llamar al 911. No le llegó a dar a nadie, pero tuvieron que salir huyendo y corriendo muchísima gente, porque a esa hora de la noche en este campo trae familias, niños, ancianitos. Reigada de 44 años, ya era conocido por las autoridades. Había sido arrestado más de cinco veces por robo y violencia doméstica. El sospechoso es considerado muy peligroso. Si usted tiene información sobre su paradero, comuníquese inmediatamente. Puede hacerlo anónimamente el Crime Stoppers de Miami-Dade al 305-471-TIPS. Para América Noticias, les informó Gina Romero.